Primero unboxing del día Solius Snake Metal Gear Solid 2 Play Art En verdad es la brilla, así que no Está muy buena la figura, ¿verdad? No sé si se caiga, si lo pongo, si lo paro Esto es si puede caer Esto no, las espadas, tal vez no Pero bueno, vamos a intentar Muy bien detallada Y atrás Ahí vienen sus armas Unos pares de mano Las dos katanas Las dos metralletas Desgraciadamente como una mata a Olga Un personaje, me gustó mucho Olga Me ha sido mucho Olga Y acá al fondo Están los centáculos Vamos a ver si puedo sacarlos Están los centáculos Está bien, bien típico, bien hecho Me gusta mucho Otra colección Otra colección Más a la mini colección De Metal Gear que tengo No sé si lo puedo acercar Si lo podrán ver bien Está muy, pero muy bien hecho Cada detalle De espaldas Muy buena figura La verdad que me gustó Lo vi Lo vi No estaba muy lista para comprar Lo vi Lo vi Ah pucha Metal Gear ya Lo compro Metal Gear Lo compro seguro Es que Es que Las puedes sacar No sabía La verdad no sabía No había visto imágenes Pero crean Katanas apartes Bien Bien chévere Una más pequeña que la otra Es como para ponerlo ahí en tu Al costado del P3 Creo que voy a poner estas figuras Es más Todas las figuras que estoy diciendo De ninguna manera voy a poner Al costado del P3 Cuando ya me enojaré mi cuarto Porque está un poco desordenado Pero bueno Poco 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 Pero bueno Y la otra figura que me conseguí Es Big Bones De Metal Gear Solid Ground Zeroes En el siguiente video Lo voy a poner Que lo voy a hacer ahorita mismo Pero lo hago corto Porque A veces demora mucho menos Demora mucho más en subirlo En el Rafa de Arras Osea